Además de lluvia, fuertes vientos y un inclemente frío, el invierno chileno regala la belleza de la nieve que se deposita en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Chilenos y extranjeros aficionados al esquí pueden gozar de la nieve en los faldeos del volcán Osorno en la región de los lagos. Durante la ascensión de Osorno, es posible observar en toda su extensión, incluso con una leve fumarola, a su vecino Calbuco, distante a unos cuantos kilómetros y que hizo erupción el año pasado. Sin embargo, el Osorno, de 2.652 metros de altura sobre el nivel del mar, es la estrella turística de la zona, con abundante nieve en su cumbre, confiriéndole una particular belleza que se une al lago Yanqui Hue, situado en las cercanías. Cientos de turistas suben cada día, no solo para descender en esquís, sino también para apreciar la belleza natural del sur chileno. Con información e imágenes de Julio Grail, corresponsal en Chile, Notimex.